hola buenas tardes bienvenidos al canal de torritos letales y hoy estamos en el mod de la semana en este caso pues este mod se llama miedo detrás de las rejas terror detrás de las rejas pues que mareo ostras que mareo por favor un ladrillo ladrillo duro me encanta como empieza este mod ya vamos a machacar zombies pero literalmente mira 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 por ahí he visto algo pero te hay que darle fuerte vamos a callar la cabeza con un ladrillo la verdad que este mod promete pan hemos cogido para saber qué más encontramos por aquí esto se puede partir no los bloques no se pueden partir a ver esto qué por aquí oficina del guardia una florecita aquí una espada un casco me lo voy a poner oh pobrecito como lo han dejado me voy a acostar no puedo acostarme hay monstruos cerca bueno esto es bloques b y c bueno los objetivos los primeros objetivos que tenemos son encender cuatro generadores que estarán seguramente dentro de los módulos de los módulos abc y d y así que viene este con un palo el stick este son las llaves son unas llaves que hay para abrir celdas y abrir nuevas ubicaciones dentro de la cárcel estatal laberíntica que vais a ver la verdad es enorme yo he jugado ya como 4 o 5 partidas y la verdad pues es enorme he jugado pues haciendo que me maten bueno haciendo que me maté despreocupándome totalmente por la vida no como ahora que estoy reculando veis como reguló poquito a poco nos vamos a cargar a los zombies con el ladrillo puesto que todavía no tenemos ni vamos nada no tenemos ni te suelen dar machete te suelen dar que más una espada una espada encantado también te dan y por ahora voy a comer carne podrida para ir recuperando porque el pan nos hará falta mucho más tarde estos son los bloques vale y en los bloques suele haber siempre muchos cofres escondidos entonces lo que vamos a hacer es revisar las celdas en cuanto podamos aquí es donde se encuentra al final de los bloques es donde se encuentra el generador vamos a comer para recuperar un poco ya sabéis que con la carne podrida se recupera muy muy poco o sea que tarda mucho allí viene un zombie vamos a ir por él y pon en la cabeza hombre ladrillazo en la cabeza toma quien ha dicho que viste del ladrillo vamos a reventar la burbuja del tirón bueno vamos a abrir a ver que hay por aquí oh cofres gordos un pack otro pack menos nada como este y nada y nada nada de nada bueno vamos a continuar a ver que nos encontramos ah dijimos que íbamos a revisar las celdas no hay cofres no hay cofres sin cofres bueno aquí tampoco no se puede entrar y ahora vamos a la parte de arriba tenéis que tener cuidado porque yo soy muy torpe yo soy muy torpe por eso no juego a a minecraft haciendo parkour ahí va menos más painkiller aquí tenemos para el dolor nos recuperará vida seguramente no lo he mirado ahí va aquí no hay nada tenga una espadita algo nada la verdad que después salen aleatoriamente el contenido de los cofres así que mira unos pantalones nos lo vamos a poner que bien nos queda vestido de son gohan y con unos pantalones bueno pues nada vamos al otro bloque está oscuro por ahí cancha de baloncesto vaya el guantazo que nos ha pegado por favor lo primero que tendríamos que hacer sería limpiar de zombies toda esta parte pero como no vemos mucho lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los cofres mira mira en la cabeza ahí no te puedes resistir muere muere bueno ya está muerto pero muere otra vez venga 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 y mira uff son duros vamos a coger la experiencia ¿por qué? pues no por tenerla un poquito de carne no hay nada como un bocado de carne podrida a ver si recuperamos un poco un cofre un melón mira que bacanal un melón aquí han tirado la casa por la ventana bueno vamos a darle y salimos rápidamente hemos encendido las luces como veis ahí si pusiéramos las llaves podríamos salir aquí podríamos entrar pero vamos a guardarlo ¿de acuerdo? los cofres aquí no hay cofres vaya racanería vamos a ver la parte de arriba que no la hemos visto nada por aquí esto la luz apaga hambre para los zombies aquí no hay cofres aquí un poquito de pan que nunca viene mal y otro cofre por aquí hombre un hacha por favor menos mal ya podemos decapitar a todo el mundo por aquí nada bueno hemos recorrido los hemos recorrido los bloques B y C vale ahora no sé dónde vamos vamos a la otra parte al otro ala y vamos a abrir el otro ala aquí mirad ¿veis? aquí lo vamos a poner y le vamos a dar cataplazo ya está abierto el otro ala se supone que por aquí está un arco y carne bien bien buen comienzo se supone que por aquí está el otro generador y en la parte derecha está el cerdo eh que nos da que nos da que nos da venga 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 eh dale fuerte nunca retrocede ladrillo el ladrillo ahora nunca retrocede siempre avanzar hacia atrás venga hay que tener mucho cuidado con la gente que tiene arco aquí bueno vamos a continuar a ver que nos encontramos por aquí nada eh los del arco los del arco eh otro aquí como ya veremos a ver tres tres tíos ni uno ni dos ni tres sino tres nos encontramos a tres bueno por lo menos tenemos el alimento completo y podemos ir recuperando poco a poco bueno poco a poco más rápido que si tuviéramos la carne muerta o algún alguna historia de estas en este cofre este cofre eso era una bomba para tirársela a los zombies venga ya hombre que no ah creí que me mataba carne no pan vamos a comer pan y bueno yo creo que por hoy lo vamos a dejar por aquí vamos a encender primero el generador y una vez que encendamos el generador lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar en el siguiente episodio con el cuarto generador de acuerdo y vamos a esperar a recuperarnos esto es para cargarnos al notas que está por ahí venga ya hambre muere dos dos flechazos lleva ya ya lleva dos tres cuatro cinco seis siete como para encontrarme atraestidos de estos juntos siete flechazos por favor un poquito de carne cruda vamos a revisar que por aquí tengamos no nos dejemos pues espada no nos dejemos lo más importante la vestimenta por aquí nada y por aquí por aquí hay un cofre mira carne por la carne te recupera un montón vamos a ver mira tres cofrecitos pequeños que podemos encontrar y muy bien y zanahorias por aquí no vamos a entrar no podemos entrar y aquí mira un cofre y un machete cofre y machete bueno cofre digo yo poción y machete no ahí vamos a dejarlo ahí para tenerlo a manos nos vamos a poner a tope con la cope a ver si aquí nos ataca hay alguien hay nada otro machete mira por donde pues mejor que mejor nos vamos a dar vale ya oye ¿y esto? oye 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 tengo que salir aquí tengo que salir aquí como fea bueno pues lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito hacia la izquierda y ahora me voy hacia la derecha y si me dan un toque me empujan hacia afuera ¿veis? una buena táctica y ya está bueno ya hemos encendido el tercer generador y nos faltaría un último generador hemos encendido A, B, C y nos quedaría el D ¿de acuerdo? y el D pues lo vamos a abrir mañana hoy no mañana ¿de acuerdo? entonces lo vamos a dejar aquí y si os ha gustado este mod por favor like comentar y suscribiros bueno esto es todo en el canal de Torito Letal e hijo nos vemos mañana en un nuevo episodio en la cárcel de la muerte prisión detrás de prisión digo yo miedo detrás de la reja chao un saludo a todos si os ha gustado este mod no 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 Gracias.